Bendecimos a Mañón. Bendecimos a la gente de la DZL. Bendecimos a los miembros. Bendecimos a los habitantes. Bendecimos al presidente. Al jefe de la policía. Al director de prisión. A los medios de comunicación. A la prensa. A los evangélicos. A los católicos. ¡Amén! 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 ¡Méntenos aplausos al Señor! ¡Amén! ¿Cuánta bendición es el Señor? ¡Amén! ¿Hay algunos que están preocupados porque están allanando allá adentro? ¡Amén! ¡Amén! Sin embargo, usted está pendiente de este asunto aquí. ¡Amén! Si usted está pendiente de lo de Dios, tenga por seguro que a lo suyo no le va a pasar nada. ¡Amén! ¡Amén! La Biblia dice, la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¡Amén! Mas el justo está confiado en el Señor. ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Ustedes están aquí, todos los que están aquí. Y están algunos por causas que cometieron. ¡Amén! Pero, bendito sea el nombre del Señor, le están pagando. ¿A quiénes le están pagando? Le están pagando a Dios, en primer lugar. Y luego a la justicia. Y a las personas que quizás ustedes le grabaron, quizás son inocentes. Pero están aquí pagando. ¡Amén! ¡Amén! Ya nosotros como autoridad, y como seguridad, y como custodia, no tenemos por qué estarle cobrando más a ustedes. Si ustedes están pagando. Nosotros estamos aquí para salvar, guardar, cuidarnos a cada uno de ustedes. ¡Amén! 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 Por tanto, gloria a Dios. Por eso es que ustedes ven que hay una profunda transformación aquí en el penal. Donde las autoridades han establecido un nuevo código. Ustedes meten. Y ustedes tienen que paparse y leer, para que se den cuenta cuáles son los nuevos privilegios que ustedes le han otorgado en el nuevo código penal. Para que ustedes entonces entiendan. Ya prácticamente. Bendito sea Dios. ¿Cuánto lo van al Señor? ¡Amén! ¿Cuánto lo van a Dios? ¡Amén! Las autoridades han implementado una serie de cursos. Donde ustedes están estudiando en la vocacional. Están estudiando en la básica. Están estudiando allá. Bendito sea el nombre del Señor. Oigan bien. Oigan. Y por esta causa. Bendito sea el nombre del Señor. Es que ustedes. Ustedes. Muchos de los que están aquí. Se han preparado. Y van a salir para la calle. Ya no con la misma mentalidad. ¡Amén! Van a salir con una nueva mentalidad. ¡Amén! Porque cayeron aquí. Y se prepararon. ¡Amén! Cayeron aquí. Y se dien cuenta de la realidad. ¡Amén! Cayeron aquí. Y han aprovechado las oportunidades. ¡Amén! Y han dado las autoridades. ¡Amén! 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 Y yo le aseguro que el que menos cursos tiene aquí. Tiene cinco cursos. ¡Amén! 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 Porque usted está estudiando. ¡Amén! Usted está estudiando. ¡Amén! Y si usted no está estudiando. Si usted no está estudiando. Fájese estudiar. ¡Amén! 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 Porque hay muchas oportunidades. Mire ese coronel que está ahí. Y esa gente que está ahí. Andan agasados de las manos. Donde usted no veía a nadie.